Es que mira qué pedazo de puerta dinámica que tienes diferentes detalles, tienes diferentes tipos de pomo, puedes además mover la puerta hacia aquí, poner que el arco vaya con la puerta, hacer la simetría, hacer la simetría hacia el otro lado, puedes hacer todo esto. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y te voy a enseñar a hacer una puerta dinámica bien en AutoCAD, una puerta que sea súper completa. Y por supuesto, quédate hasta el final del vídeo porque no solo vas a aprender a hacer este pedazo de bloque, sino que voy a decir el resultado de la persona ganadora del sorteo, de la clase gratis y de los tres bloques dinámicos. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Aquí lo que he hecho ha sido abrir AutoCAD. Lo primero que vamos a hacer va a ser configurar las unidades ya que ha abierto un archivo con la plantilla ACAD ISO, que quiere decir que va a estar en milímetros. Por lo tanto, voy a escribir DWG UNITS, como ya lo hemos hecho en un montón de vídeos, le voy a dar a ENTER, se me va a abrir esta ventana y aquí lo que vamos a hacer va a ser poner un 6 para que esté en metros. Vamos a dejarlo en decimales, vamos a dejar dos decimales, vamos a decirle que sí, que sí y aquí también le daremos que sí. Ahora le vamos a dar que no y ya lo tenemos. Vamos a cerrar y ya tenemos nuestro dibujo en metros. ¿Cuál es el siguiente paso? Dibujar la puerta. Pero como quiero que tenga diferente nivel de detalles y diferentes tipos de pomos o manijas, voy a dibujarlo todo aquí y después ya cuando lo pasemos al editor de bloques, gestionaremos ahí los estilos visuales y demás cosas que ahora veremos. Voy a hacer primero los marcos, escribo REC, le doy al punto base, le doy a la C, ENTER y ahora escribo el eje X que va a ser 0,05, acepto y 0,1. Bueno, acepto, pongo que esté hacia este lado, doble clic con la rueda del ratón y ya lo tengo cerca. Lo voy a copiar con CP, voy a poner el modo ortogonal con F8 y lo voy a copiar por ejemplo a 0,95 para que haya 0,9 de distancia. Si yo ahora escribo DIS para la distancia, puedo medir que de aquí a aquí va a haber 0,90. Por ahora va a ser una hoja de 0,90 pero no te preocupes porque todo esto después lo vamos a editar. Ahora voy a dibujar la hoja, escribo REC, le voy a dar aquí al punto medio y me voy a venir aquí porque de esta manera es una hoja de 90 con 5 centímetros de grosor. Voy a descomponer los marcos, los selecciono y escribo DP para descomponer, si lo tienes en inglés será la X, ya que después si ponemos las acciones en el bloque y hacemos modificaciones tendríamos que volver a dibujar las líneas y siendo una polilínea puede dar más problemas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seleccionamos la hoja, le vamos a dar a girar con GI o con RO si lo tienes en inglés y lo ponemos a 90 grados. Ahora escribimos la A para hacer un arco, vamos a darle aquí, ahora voy a darle a la C para poner el centro, el centro va a ser este de aquí y va a llegar hasta aquí. Y ya tengo el arco y tengo la hoja. ¿Qué más puedo hacer ahora? Hacer un poquito más de detalle. Por ejemplo, la puerta no va a cerrar exactamente así. Aquí el marco va a hacer un tope para que la puerta cierre bien. Para eso voy a hacer una línea y voy a poner por ejemplo de 0,05 que venga hasta aquí y hasta aquí. Y esto va a estar en otro nivel de detalle. Esta línea, como no vamos a querer siempre que salga recta, lo que podemos hacer es partirla por la mitad y que sea mitad línea aquí y mitad línea aquí. Y después vas a ver por qué te digo esto cuando hagamos los estados de visibilidad. Por lo tanto voy a escribir la P de partir y voy a partir hasta aquí. Entonces tengo esta línea hasta aquí y puedo alargar esta hasta este lado. Esta la puedo borrar, selecciono todo esto, SI para simetría, si lo tienes en inglés MI, le damos al punto medio y ya tenemos aquí las mismas líneas. No te preocupes si esto ahora mismo ves que hay muchas líneas juntas porque después lo vamos a cambiar. Podemos seleccionar y borrar esta hoja de aquí. Si no sabes cómo se hace esto de girar y copiar, simplemente cuando le des al punto base para girar, le das a la C de copia y puedes girar copiando. Esto lo he explicado ya en otros vídeos y por eso estoy yendo un poquito más rápido en esta parte de dibujar. Pero tú puedes ir a tu ritmo. Ahora qué vamos a hacer? Vamos a dibujar los pomos. Vamos a hacer tres tipos de pomos o manijas. Uno lo voy a dejar sin y después voy a hacer dos diferentes. Para eso voy a escribir pol. Tampoco voy a hacerlo muy exacto ya que no quiero estar mucho tiempo dibujando los pomos y dibujando la puerta. Me interesa que aprendas a hacer bien el bloque. Voy a escribir 0,025 y 0,1. Ahora simplemente voy a hacer un desfase que sea un desfase de 0,1 y puede ser de un centímetro o si quieres que sea de 1,5 puedes hacerlo de 1,5. Podemos hacer un desfase que sea de 0,015. Lo vamos a poner aquí. Voy a hacer otra línea aquí. Escribo mp, radio, que venga desde aquí hasta aquí, desde punto medio y esto lo voy a hacer así. Voy a descomponer esto. Un desfase aquí, recorta y voy a dejar este pomo así que lo voy a unir con la U y si lo tienes en inglés con la J. Simetría con ese I, punto medio y ya lo tengo puesto de los dos lados. Voy a moverlo un poquito más para arriba y lo voy a dejar aquí. Ya tengo uno de los pomos hechos. Vamos a dibujar el otro. Voy a hacer una línea, escribo L, M2P para sacar el punto medio de este pomo y así después lo utilizo de simetría. Voy a escribir pol, voy a venir hasta aquí 0,015, 0,01 y que llegue hasta aquí. Ahora simplemente le voy a dar a MP para hacer empalmes y voy a empalmar esta parte de aquí. Hago una simetría con SI o MI, borro esto y digamos que esto lo puedo ya seleccionar y unir con la U. Puedo darle empalme y también empalmar esta parte de aquí. Si no quieres un pomo así y quieres otro pomo que sea diferente, puedes dibujarlo. Te recuerdo que yo lo estoy dibujando rápido para que no se haga esto muy largo. Voy a hacer una simetría otra vez y ya lo tengo puesto de los dos lados. Incluso podría estirar esto con AI un poco y de este lado también y bajarlo 0,05 y aquí subirlo 0,005. ¿Cuál es el siguiente paso? Crear el bloque. Para eso escribimos BQ o B si lo tienes en inglés, le das a Enter, se te va a abrir esta pestaña y aquí le vamos a poner nombre. Voy a poner el carp de carpintería barra baja puerta. El punto base lo vamos a precisar en pantalla. La unidad del bloque va a estar en metros, ya que lo hemos dibujado en metros, esto es muy importante. Por eso hemos puesto el archivo en metros también. Abrir el editor de bloques, lo vamos a dejar así. Y aquí donde pone objetos vamos a darle a designar objetos. Seleccionamos todo, aceptamos y ya tenemos aquí los objetos que lo podemos ver en este pequeño dibujo de aquí arriba. El resto lo dejamos así y le vamos a dar a aceptar. Nos va a pedir el punto base y lo vamos a poner aquí abajo por ejemplo y ya se nos abre automáticamente el editor de bloques. Y aquí es donde empieza la magia. Lo primero que tenemos que conseguir son los estiramientos. Es decir, ¿qué va a hacer nuestra puerta? Se va a hacer más grande, tanto de este lado hacia allí, pero la hoja también se tiene que hacer más grande hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Para eso vamos a venirnos a parámetros. Si no se te abre esta parte de aquí, lo tienes en editor de bloques, paletas de creación y le vas a dar a parámetro lineal. Y el parámetro lineal lo vamos a poner desde aquí hasta aquí. Lo vamos a poner así. Lo seleccionamos y le vamos a dar a control 1 para abrir las propiedades. Si no se te abren las propiedades con control 1, lo que puedes hacer es escribir el comando PR para que se te abran. Una vez tengo las propiedades aquí y con el parámetro seleccionado, lo que vamos a hacer va a ser cambiarle el nombre. Y vamos a poner hoja, porque va a ser la distancia de la hoja de la puerta. Una vez tenemos puesto el nombre, vamos a bajar y el número de pinzamientos, que pone 2, vamos a poner uno solo. ¿Qué significa esto? Que aquí solo nos va a aparecer esta pestañita de aquí, este triángulo para estirar. Y del otro lado no aparece nada. Una vez tenemos hecho esto, vamos a poner las acciones de estiramiento. Nos vamos a acciones. Voy a bajar un poquito esto de aquí. Y aquí le damos a estiramiento. Una vez le damos a la acción, siempre, siempre te va a pedir un parámetro. El parámetro es este que acabamos de poner. Seleccionamos el parámetro de hoja. Ahora le vamos a dar a este triángulo de aquí, que es desde donde vamos a estirar. Y ahora nos pide que hagamos un rectángulo de lo que se va a estirar. Es decir, voy a hacer clic aquí. Y voy a hacer clic aquí. Y ahora selecciono todo esto. Y con la tecla Mayus, que es la flecha que está hacia arriba, la Mayus o Shift, quito de la selección el arco. Voy a aceptar y ya me aparece el primer estirar aquí. Si no te aparece esto con un rayito y te aparece un icono, lo que vas a hacer va a ser escribir. Ve, action, bar, mode. Le vas a dar a enter y lo vas a poner con el valor de cero. Si lo tienes con el valor de uno, te aparecerá así. Por el contrario, si lo ponemos con el valor de cero, ya te aparece con este rayito y vas a poder trabajar mejor. Este primer estirar ya lo tenemos. Vamos a darle a estirar otra vez. Vamos a darle al mismo parámetro, al parámetro hoja. Y vamos a seleccionar el mismo pinzamiento. Pero ahora, una vez seleccionamos el pinzamiento, no vamos a poner el marco aquí, donde lo hemos puesto antes, sino que lo vamos a poner aquí arriba. Y una vez tenemos puesto este marco, seleccionamos todo, incluido también los pomos. Quitamos de la selección esto con la tecla Mayus o Shift y aceptamos. Y ya tenemos aquí un estirar 1. Pero, ¿qué nos falta con este estirar 1? Este estirar 1 no lo podemos dejar así. Porque ahora mismo, si estiráramos, esto no se iría hacia arriba, sino que se iría hacia la derecha. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar esta acción, estirar 1. Vamos a bajar. Y aquí, donde pone desfase de ángulo en modificaciones, vamos a escribir 90. Porque está con el ángulo 90 hacia arriba. Una vez lo tenemos, ya está. Este estirar va a ser para esta parte de aquí. Si lo seleccionas, puedes ver qué es lo que está seleccionado. Y este va a ser para todo esto de aquí. Eso ya lo tenemos. Perfecto. ¿Qué nos queda? La escala para este arco. Para que se haga más grande o más pequeño, según se vaya haciendo la hoja y el marco. Por lo tanto, nos vamos a venir aquí a acciones y le vamos a dar a escala. La escala te pide un parámetro. El parámetro va a ser exactamente el mismo. Va a ser el parámetro de la hoja. Le damos aquí. Ahora nos dice aquí abajo que designemos objetos o aquí al lado del cursor. Seleccionamos nuestro arco. Aceptamos. Y ya ponemos la escala por aquí. Una vez tenemos esto, arriba a la izquierda podemos irnos a probar bloque para ver qué funciona correctamente. Le damos a probar bloque. Seleccionamos nuestra puerta. Y ahora al estirar se hace más grande y se hace más pequeño. Y el arco y todo el marco van con estas medidas. Arriba a la derecha, cerramos bloque de prueba y volvemos para el siguiente paso. Que esta hoja se mueva en diferentes ángulos y que además este arco también vaya con esa hoja. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos con el arco. Para eso nos vamos a venir a la paleta de creación de bloques. Nos venimos al último apartado donde pone restricciones. Bajamos y le vamos a dar a restricción angular. Seleccionamos nuestro arco. Y la podemos poner por aquí. Y ya tenemos el ángulo 1 que va a ser el ángulo del arco. Esto ya lo tenemos hecho. Perfecto. Y vamos con la puerta. Para eso nos venimos a parámetro y ponemos un parámetro de rotación. Le vamos a dar aquí. Y el punto base va a ser el punto este que va a ser donde van a ir las bisagras de la puerta. Vamos a darle. Hago clic con el modo ortogonal aquí. Y ahora puedo seleccionar el ángulo. En este caso el ángulo inicial va a ser el ángulo de 90. Por lo tanto le voy a dar aquí. Y ya tengo el ángulo 1 que va a ser el ángulo de la puerta. Porque la puerta está abierta. Si estuviera cerrada el ángulo sería de 0. Una vez tenemos este parámetro nos venimos a acciones. Y aquí en acciones en lugar de darle estiramiento o a cualquier otro. Le vamos a dar a rotación. Le damos aquí y nos pide un parámetro. El parámetro que vamos a seleccionar va a ser el parámetro este que acabamos de poner de rotación. Una vez hacemos esto nos dice designe objetos. Los objetos van a ser todos estos de aquí. Voy a quitar de la selección el arco y la restricción angular. Tengo seleccionados los pomos y la hoja de la puerta. Acepto. Y voy a poner por aquí la acción esta de girar. Ahora que tenemos que hacer. Seleccionarla. Voy a hacer un poquito más grande las propiedades. Y nos vamos a venir aquí abajo. Aquí en conjunto de valores tenemos el tipo angular. Que pone ninguno. Es decir yo podría poner un incremento o lista para que no fuera como yo quisiera. Sino que hubiera una lista y fuera cerrando más o menos. En este caso lo voy a dejar en ninguno. Para que gires tú como tú quieras. El mínimo angular va a ser 0. Es decir 0 va a ser este de aquí. Y el máximo angular voy a poner 90. Porque no quiero que la puerta abra más de 90 grados. Una vez lo tengo ya puedo probar bloque. Me vengo a probar bloque aquí arriba. Y ya puedo seleccionarlo. Y como puedes ver desde este puntito de aquí. Voy a quitar el modo ortogonal. Puedes girar la puerta. Ya tienes tu puerta girada. Y ahora desde aquí simplemente vienes y pones el arco hasta donde esté la puerta. Así de sencillo. Y de esta manera vas poniendo tu puerta y tu arco. Esto le puede dar más dinamismo a tus planos. Puedes poner la puerta un poquito más abierta. Otro menos. Etcétera. Cierro el bloque de prueba. ¿Qué viene ahora? Ahora vienen los estados de visibilidad. Para eso nos venimos a parámetros. Le damos a visibilidad. Vamos a poner por aquí el parámetro de visibilidad. Lo seleccionamos. Lo seleccionamos. Y en propiedades donde pone número de pinzamientos. Vamos a poner 0. Y donde pone mostrar propiedades. Pondremos no. Porque no nos interesa que salga. Porque ahora vas a ver cómo vamos a hacer en un momento el tema de las consultas. Que son súper valiosas para esto. Una vez tenemos la visibilidad. Simplemente nos venimos aquí arriba. Donde pone estados de visibilidad. Le damos a este botón. Y se nos abre esta ventana. Primero le vamos a cambiar el nombre. Y vamos a poner detalle alto. Detalle bajo. Y además vamos a poner tres tipos de pomo. Sin pomo. Pomo 1 y pomo 2. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a poner bajo para que sea detalle. Sin pomo. Voy a ponerlo nuevo. Bajo pomo 1. Otro nuevo. Bajo pomo 2. Alto sin pomo. Nuevo alto pomo 1. Y alto pomo 2. Ya tenemos los diferentes tipos de visibilidad que tenemos. Le vamos a dar abajo sin pomo. Hacemos doble clic. Y aceptamos. Esto es para que aparezca ya directamente aquí arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Poner y quitar las cosas que no necesitamos. Por ejemplo. Esto es nivel de detalle bajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar estas líneas de aquí. Y estas líneas de aquí. Y también vamos a quitar los pomos. Una vez los selecciono. Simplemente me vengo aquí arriba. Le doy a este botón de aquí. O escribo ocultar bis bloque. Es más rápido darle aquí que escribirlo entero. Siempre te puedes poner un atajo de comando. Por ejemplo yo me puse ovv para ocultar bis bloque. Eso te lo enseño en otro vídeo que te voy a dejar en la descripción para que aprendas a hacerlo. Pero una vez acabe este. Vas a darle a enter. Y vas a poner que se oculte en el estado actual. Ya tenemos el bajo sin pomo. Le damos aquí. Cambiamos abajo pomo 1. Seleccionamos otra vez esta parte de aquí. Esta línea de aquí. Y nos vamos a quedar con un pomo. Por ejemplo con este. Lo voy a ocultar. Ocultar bis bloque. Vamos abajo pomo 2. Y hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos aquí estas líneas. Estas de aquí. Y ahora seleccionamos el otro pomo. Lo ocultamos. Ocultar bis bloque. Actual. Y ya tenemos el pomo 2. Y ahora vamos con el alto. Simplemente selecciono los pomos. Los oculto. Y aquí vamos a ocultar también esta línea que por eso la hemos separado antes. Ya que si no tendríamos que haber hecho dos líneas diferentes. Una pequeña y una larga. De esta manera ya lo tenemos todo en uno. Nos vamos al 1. Selecciono esto de aquí. Selecciono estas líneas. Las oculto. Y nos vamos al 2. Selecciono las líneas. Y selecciono estos pomos de aquí. Y los oculto. Ahora ya tenemos todas las visibilidades. Y cada uno con lo que corresponde. ¿Y cuál es el siguiente paso ahora? Poner dos parámetros para elegir en uno el nivel de detalle. Y en el otro el tipo de pomo. Para que no te salgan todos estos estados de visibilidad que acabamos de poner. Y tener que elegir entre ellos. En uno eliges el detalle. Y en el otro eliges el tipo de pomo. Para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos venimos a parámetros. Y le vamos a dar a consulta. Vamos a poner la consulta por aquí. Y esta consulta 1 va a ser el nivel de detalle. Vamos a hacer clic. Nos venimos aquí. En propiedades. Y nombre de consulta. Vamos a poner detalle. Voy a poner mayúscula. Para que se vea mejor. Y voy a poner otra consulta más. Que venga aquí. Y esta consulta va a ser tipo pomo. Una vez las tengo puestas. Las voy a mover un poquito más. De hecho la voy a poner justo encima. Y ahora si la muevo. Para que se queden alineadas. Una vez tengo estas dos consultas puestas. Vamos a poner una cosa que necesitamos. Para hacer esto que vamos a hacer. En parámetros. Ponemos un punto. Le damos a punto. Y donde te pone aquí. Precise la posición. Vamos a poner 1,1. Y le damos aceptar. Y ya tenemos este punto puesto. Lo vamos a poner donde sea. Haces clic. Tienes el punto este aquí. Vas a bajar. Número de pinzamientos. Vas a poner cero. Mostrar en propiedades. No. No queremos que nos salga. Ni en las propiedades. Ni que nos salga aquí un punto. Porque sí. Esto lo vamos a utilizar para las consultas. Te vuelves a las que acabas de poner. Y en el de detalle. Haces doble clic. Y automáticamente. Se te va a poner. Una acción de consulta. La puedes poner aquí ordenada. O la puedes poner donde tú quieras. Aquí en consultar 2. Vamos a darle a añadir propiedades. Y vamos a poner posición 1x. Del punto que acabamos de poner. Aceptar. Vamos a poner 1 y 2. Para la posición 1. El detalle va a ser bajo. Y para la posición 2. El detalle va a ser alto. Le vamos a dar a revisar. No se ha encontrado ningún error. Cerrar. Permitir consulta inversa. Y aceptar. Y vamos a hacer lo mismo con pomo. Le vamos a dar a tipo de pomo. Doble clic. Ponemos la consulta por aquí. Añadir propiedades. Aquí arriba. Posición 1y. Aceptar. Y vamos a poner 1, 2 y 3. Para tipo de pomo 1 va a ser sin pomo. Para el 2 va a ser pomo 1. Y para el 3 va a ser pomo 2. Le damos a revisar. Cerrar. No hay ningún error. Permitir consulta inversa. Y aceptar. Y ahora viene lo interesante. Ahora simplemente aquí en consulta. Ves que yo tengo diferentes puestas. Tú tendrás solo una. Seguramente. Vas a darle con el botón derecho. Y vas a darle a copiar. Vas a hacer clic con el botón derecho abajo. Y le vas a dar a pegar. Y se te pondrá una consulta nueva. Botón derecho. Propiedades. Y aquí le vas a cambiar el nombre. Y por ejemplo vamos a poner. Detalles pomos. Y así sabes que son las dos cosas. Ahora una vez tenemos esto. Aquí abajo donde pone acciones. Le damos aquí. Y añadimos dos consultas. Aceptar. Y tenemos dos consultas dentro de esta consulta. Aceptar otra vez. Y ya la tenemos puesta aquí. Ahora simplemente vas a darle a esta consulta. Que acabas de crear. De detalles pomos. Y la vas a poner por aquí arriba. Le puedes cambiar el nombre. Si quieres puedes poner en lugar de consulta 1. Aquí en las propiedades. Vamos a poner detalles pomos. Y vamos a hacer clic en la primera consulta. Donde pone consultar 5. O consultar 4. O el número que te salga. Añadir propiedades. Vamos a añadir 1x y 1y. Aceptar. Y como para cada detalle. Que es la posición 1x. Hay 3y. Vamos a poner 1, 1. 1, 2. 1, 3. Para ir así de rápido. Puedes darle al tabulador. Y te va pasando. Ahora 2, 1. 2, 2. 2, 3. Aquí simplemente vamos a poner 1-1. 1-2. 1-3. 2-1. 2-2. 2-3. Revisar. No se ha encontrado ningún error. Permitir consulta inversa. Aceptar. Le damos a consultar 6. Añadir propiedades. Y ahora aquí le tienes que dar a visibilidad 1. A estados de visibilidad. Si le has cambiado el nombre. El nombre que tenga. Pero que sea estados de visibilidad. Aceptar. Y ahora sí. Visibilidad 1. Bajo sin pomo. Le das abajo con el ratón. Bajo pomo 1. Bajo pomo 2. Y los vas seleccionando todos. Una vez los tengas. Lo que tienes que hacer es poner los números que has puesto aquí. Es decir. Para el bajo sin pomo. Era 1-1. Porque nivel de detalle bajo es 1. Y sin pomo es 1. Le doy al tabulador. Y ahora bajo es 1. Pomo 1 es 2. 1-3. 2-1. 2-2. Y 2-3. Le vamos a dar a revisar. Cerrar. Y aceptar. Ahora que tenemos que hacer primero. Los detalles de pomos. Seleccionamos esta consulta. Bajamos. Y le quitamos los pinzamientos. Y que no aparezcan propiedades. Y ya tenemos esto puesto perfectamente. Y ahora vamos a darle aquí. A mostrar bis bloque. Seleccionamos posición 1. Seleccionamos las consultas. Y seleccionamos estas dos consultas de aquí. Y estas acciones. Aceptamos. Y te dirá si quieres convertir en visible en actual o en todos. Le vamos a dar a todos. Queremos que esto aparezca en todos los detalles. Si yo ahora cambio. Me aparecen. Esto no aparece aquí. Puedo darle a este botón. O BV mode. Para que me aparezcan. Y ahora sí. Le doy a mostrar bis bloque. Selecciono. Acepto. Le digo que se muestren todos. Y ya tengo estas consultas. En todos los niveles de detalles. Y ahora sí. Vamos a probar bloque. Para ver si hay algún error. Y nos hemos dejado algo. Que siempre puede ser. Le doy a probar bloque. Selecciono. Y aquí puedo cambiar los estados de visibilidad. De bajo a alto. Como puedo ver aquí que cambia. Y puedo cambiar también el tipo de pomo. Pomo 1. Pomo 2. Y además puedo cambiar desde aquí. Si es nivel bajo. O nivel alto. Según las cosas que le hayas puesto. Aquí puedes girar. Y además puedes cambiar los pomos. Y siguen girando. Y aquí adecuamos el arco. ¿Qué problemas puede haber? Que aquí está el problema. ¿Qué vas a ver? Si yo esto lo hago así. Y ahora lo alargo. Mira qué ocurre. La puerta no se alarga con el arco. Aquí hay un problema. Que es básicamente. Por no haber metido este estiramiento. Dentro del giro. Se soluciona súper fácil. Y te voy a enseñar cómo se hace. Cerramos el bloque de prueba. Tenemos el giro. Y sabemos que el estirar este hacia arriba. Tiene que estar dentro del giro. Ya que queremos que este estiramiento. Gire con la puerta también. Seleccionamos el giro. Le damos doble clic. Y ahora nos permite añadir más cosas al giro. Selecciono estirar uno. Aceptar. Y ya lo tengo. Ahora sí. Puedo probar el bloque. Lo selecciono. Puedo girar aquí la puerta. Voy a quitar el modo ortogonal. Y puedo hacerlo más grande. Y la puerta en todo momento va a ir perfectamente con lo que toca. Y ya está la puerta casi perfectamente hecha. Cierro el bloque de prueba. Aquí le podría poner otro parámetro de estiramiento para que el marco fuera más grande o más pequeño. En este momento no lo vamos a hacer. Eso lo explicamos en el vídeo de cómo hacer bloques dinámicos. Ahí lo puedes ver perfectamente. Pero sí que vamos a hacer. Va a ser poner un par de estados de simetría. Y vamos a hacer que se alinee. Primero vamos a empezar con la alineación. La tenemos aquí en parámetros. Hacemos clic. Escribimos M2P. Seleccionamos este punto de aquí. Este punto de aquí. Y ahora hacemos clic así. Y ya te aparece este parámetro de alineación del bloque. ¿Qué significa esto? Que la puerta automáticamente cuando hagas clic aquí. Se va a adaptar a la línea que estés seleccionando. Ahora vamos a poner un par de simetrías. Voy a darle aquí a simetría. M2P. Le voy a dar aquí. Y le voy a dar aquí arriba. Para que esté al medio. Y el estado de simetría lo voy a poner aquí. Y ahora voy a poner otro estado de simetría. Más de lo mismo. M2P. Para el punto medio. Le voy a dar aquí. Y le voy a dar aquí. Pero este va a ser en vertical. Y esta flecha de aquí la voy a seleccionar. Y la voy a mover desde el punto. Para que no se solape con esta de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta simetría. Este siempre al medio. Tanto esta simetría como este parámetro de alineación. Para eso nos vamos a venir aquí. Y para eso nos vamos a venir a acciones. Nos vamos a venir a desplazamiento. Y vamos a seleccionar el parámetro que va a ser el parámetro este que tenemos aquí de hoja. Ya se ve poco pero es este parámetro. Le vamos a dar a este punto de aquí. Y ahora vamos a designar los objetos que van a ser este estado de simetría junto con la flecha. Y este parámetro de alineación. Aceptamos. Y ponemos el desplazar por aquí. Se me ha puesto encima. No pasa nada. Lo movemos. Lo seleccionamos. Esto es muy importante. Y aquí en propiedades. Donde pone multiplicador de distancia. En lugar de uno vamos a poner 0,5. Porque queremos que esté siempre a la mitad de aquí. Y no que se vaya moviendo más de la mitad. Ya que la simetría tiene que ser desde el medio. Ahora sí. En acciones le damos a simetría. Vamos a darle al primer estado de simetría. Y ahora seleccionamos objetos que van a ser todos menos este estado de simetría que viene por aquí. Aceptamos. Este va a ser voltear 2. Lo dejamos por aquí. Activamos la simetría otra vez. Ahora le vamos a dar a la simetría a esta horizontal. Y seleccionamos todos los objetos. Dejamos esta acción por aquí. Y ya tendríamos nuestra simetría. Y ahora que ya tenemos los estados de simetría puestos. Nos queda que se vean en todos los detalles. Ya que si yo cambio a otro nivel de detalle que no sea este. Como puedes ver no se ve. Ni el desplazar ni los estados de simetría. Vamos a escribir mostrar bis bloque. O M V B. Como lo he puesto yo. Seleccionas los estados de simetría junto con las flechas. Seleccionas todo. Aceptas. Y pones que se vea en todos. Otras cosas que podríamos hacer. Sería poner una cobertura para que tapara directamente las líneas. O si no poner que esta línea fuera una línea discontinua. Para que quede un poquito mejor en plano. En este caso lo he hecho todo en la capa cero. Si tú quieres cambiarlo de capa. Puedes cambiarlo de capa bajo tu responsabilidad. Te recomiendo que todo esté en la capa cero. A menos que tengas ya unas capas predeterminadas para trabajar. Que entonces puedes cambiarlo sin problema. Una vez tenemos todo esto. Ahora sí. Vamos a cerrar el editor de bloques. Guardar los cambios. Te suscribes. Porque ahora vas a ver cómo funciona esto perfectamente. No te preocupes por esto. Que ahora mismo. Cuando cambiemos el estado. Desaparece. Y ya no vuelve a aparecer más. Desde aquí. Desde las propiedades. Podemos cambiar también. El tamaño de la hoja. Y el ángulo. Tanto el de la puerta. Como el ángulo del arco. Y también podemos cambiar. El detalle y el tipo de pomo. Pero voy a cerrarlo. Y voy a hacerlo todo desde aquí manual. Que quiero girar esta puerta. Puedo girarla hasta aquí. Quiero que esto venga así. Que sea un poquito más pequeña. Pero además quiero que tenga el pomo tipo 2. Y que sea con nivel de detalle alto. Que quiero girarlo con simetría. Lo giro desde aquí. Y ya tengo la puerta. Que la quiero girar hacia el otro lado. No pasa nada. Puedo darle aquí. Y lo giro. Y ahora sí. Vamos con lo que estabas esperando. Vamos con el sorteo. Voy a poner aquí la URL del vídeo. Le voy a dar a empezar. Este vídeo es. Cargar comentarios. Aquí vamos a poner que haya 3 sustitutos. Por si acaso la primera persona. No cumple los requisitos. De poner la palabra sorteo. Y de seguirme. Vamos a bajar. Y le vamos a dar a confirmar. Vamos a dar. Cierro aquí la publicidad. Y empezamos. Vamos a ver a quién le toca. Enhorabuena. Ilka. Pone la palabra sorteo. Perfecto. Ponte en contacto conmigo. Te voy a dejar. Abajo. En la descripción. Y en el comentario este que has puesto. Mi correo. Para que hablemos. Y así. Podemos concretar la clase. Y te paso los bloques dinámicos. Esos de AutoCAD. Así que. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Y a todas. Por participar. Pronto haremos más. No os preocupéis. Y os recuerdo. Que os podéis unir. Al canal de Discord. Donde ahí. Podéis preguntar. Y estamos creando una comunidad. Para hablar entre todos. Si este bloque. Te parece interesante. Y quieres aprender mucho más. Por supuesto. Te animo a que te suscribas. A que compartas este vídeo. Y que me dejes en un comentario. Si quieres que haga algo en especial. Por aquí. Te voy a dejar un círculo. Donde puedes suscribirte fácilmente. Y por aquí. Te dejo un vídeo. Que espero que te guste. Que te sirva. Y que aprendas mucho más. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!